Compañeras y compañeros legisladores, auditorio del Canal del Congreso, paisanas y paisanos de Chiapas, amigas y amigos todos. La Federación tiene varios pendientes con el Estado de Chiapas, Estado que decidió por voluntad propia formar parte de esta nación cuando el país se dividía. Hoy retomo en la más alta tribuna de la nación la solicitud presentada desde el inicio de esta legislatura para que en estos muros de honor quede grabado en letras de oro la Federación de Chiapas a México. Es un justo reconocimiento a lo que ha entregado el pueblo de Chiapas a México. Y también solicito que en su oportunidad se apruebe el dictamen por el cual las y los chiapanecos pedimos que se declare el 28 de agosto como día de fiesta nacional en conmemoración de la independencia de Chiapas y Centroamérica. El día de hoy presento ante esta Honorable Asamblea un dictamen que es de gran trascendencia para los pueblos originarios en la historia de este país mexicano. Pero más importante es un dictamen que nos permite incidir en los procesos sociológicos de la República Mexicana. Este dictamen tiene por objeto declarar el 8 de enero de cada año como el Día Nacional de las y los soques. Establecer esta fecha tiene el propósito de refrendar un compromiso de la nación con las y los mexicanos menos favorecidos en la historia y por la historia. Es marcar en el calendario nacional un recordatorio y una señal de alarma. O hacemos de nuestra República una casa para todos o terminará haciéndola para muy pocos. Y ese no puede ser el destino de la República. Significa situar un marco de conceptos que tiende a fortalecer la transformación de estos conglomerados sociales integrantes fundamentales de la nación. Es indispensable ampliar el marco de representación de sus aspiraciones y propuestas sobre el presente y el futuro de la nación que junto a las instituciones las reconfiguren para darle un nuevo valor a la justicia. Abrir los congresos y los parlamentos para oír la voz de las y de los indígenas y su potencial cultural e incorporar sus saberes sobre la naturaleza y la sociedad. Se requiere que iniciemos una nueva historia en donde coexistamos en idiomas y costumbres, donde incluso la lengua oficial sea el español y las indígenas, todas, todas sin excepción. Establecer el Día de las y los oques con el objetivo de refrendar el compromiso de la nación es mejorar el marco jurídico para la atención de nuestros pueblos originarios en el Estado de Chiapas. Cultura, que es una de las más antiguas en Chiapas, que data hace aproximadamente dos mil años antes de Cristo. Es una acción que dista mucho de ampliar el calendario de celebraciones. Se trata de decir que respecto de los pueblos indígenas hay mucho que realizar porque han permanecido en la marginación, supervivencia, discriminación y de la pérdida de identidad y de justicia. Las fechas que propone la iniciativa, como se ha dicho, no son para celebrar, sino para recordar a las instituciones el compromiso republicano con las y los oques, etnia que forma parte de este país nuestro, diverso y complejo. Atendamos este llamado de las etnias indígenas. Estimadas diputadas y diputados, solicito su atento voto en esta Honorable Cámara de Diputadas y de Diputados para que contribuyamos en declarar el 8 de enero de cada año como el Día Nacional de las y los Oques. Es cuanto, Presidenta. Gracias a todas y a todos. Gracias.